La bien del rocío, mi arma como es tan alta Como es tan alta, la bien del rocío, yo le como es tan alta Se le ven por abajo, mi arma la nado ha blancao Y por arriba se le ven los collares, ole con ole y ole Se le ven los collares, mi arma de perla firinao Y por arriba se le ven los collares, ole con ole y ole Se le ven los collares, mi arma de perla firinao Por fin has venido, Gloria Hola, taco, aquí me tienes Ay, paquillo de mi arma, no te puedes imaginar lo que me ha costado convencer a mi padre Los apuros que hemos pasado, para sacar de casa a la niña vestida de flamenca sin que don Paulino la viera Te llevas un vestido precioso, Gloria ¿Y cómo te sientes? Pues mira, no es mío, el sagrario lo ha sacado, no sé de dónde Oh, qué requete bonito es esto Se andan, niña, vamos adentro a disfrutar de la fiesta Bueno, niño, voy por allá a mi forma así, tisca, que yo no soy pa' estos trotes Hasta luego, sagrario Quisiera verte, ole, quisiera verte Quisiera verte, ole, quisiera verte, porque manalabao, ole, quisiera verte, porque manalabao, mi arma quiere valiente Quisiera verte, ole, quisiera verte, porque manalabao, mi arma quiere una fiera Quisiera verte, ole, quisiera verte, porque manalabao, mi arma quiere una fiera Oh, su, la de año que yo he pasado sin disfrutar de todo esto Niña, hacía falta que Paco Moreda viniera a Sevilla para que tú rompieras el cascarón Ay, pa' que yo de mi arma, esta noche quiero pasarlo muy bien A lo mejor mi padre se vuelve atrás y en la primera y última fiesta que conoce una servidora Oh, qué maravilla de mujer, ¿de dónde ha salido ese cachito cielo? Fíjese, don Manuel Luna, o su que gasiza enciao Paco Moreda Es la hija de don Paulino Sefte, decanónigo de la catedral ¿Y cómo? A tu amigo, no hay que escandalizarse tan pronto, que él se hizo cura cuando ya era padre de la niña ¿Estás contenta? Sí Paco, muy contenta, me parece como si hoy comenzara mi vida ¿Quieres creer que también para mí ha empezado una vida nueva? ¿Y por qué eso? Porque te he encontrado a ti ¿Y qué opina de eso, Lina Albre? Pero tú sabes... Hombre Paco, el colegio de San Miguel puede sonagarte Pero a través de sus barrotes caben toitas las noches ¿Una copita, eh? Verás que rico está Vaya mujer, ¿quién es? Es la hija de Gloria Mairena La cantaora más grande que ha tenido Andalucía ¿Dónde habrá estado metido hasta ahora ese tesoro? En el colegio de San Miguel, con su padre, que la ha tenido guardada como flor de invernadero Señores amigos míos, yo me limito a informar Esa niña que tiene la misma figura de su madre, tiene también su misma voz Si queréis volver a oír a Gloria Mairena que con su cante revolucionó el mundo, España, Islas, Adyacentes Arreglarse ustedes como podáis y hacer que cante la niña ¿Por qué no se lo dices tú, guardomero? Porque si se entera su padre me pone el violín por corbata Eso vosotros que no conocéis ¡Ánimo ya por ella! ¡Atención, señores! ¡Mucha atención que va a haber una sorpresa! Sí, Gloria Perdón, caballero Disculpo usted un minuto, señorita Usted es Gloria Céspedes, ¿no es así? Así me llama La hija de Gloria Mairena No lo puede negar Sí, señor Yo fui un gran admirador de su madre Nos lo fuimos Ella era el alma y la copla de Sevilla Y malas lenguas cuentan Que muchas mañanas el colegio de San Miguel Se despierta escuchando una voz que es la misma de Gloria Mairena Hombre, y se refirte a alguna que otra cancioncilla que yo suelto Y no canta en Andalucía Pero de eso a que mi voz sea como la de mi madre Bueno, pues eso se sabe enseguida Tú a cantar y eso, señores de jueces A ver qué nota te pone Eso es ¿Pero qué dice, Paco? ¿Canta yo? Claro, mujer, alguna vez tenías que romper el fuego Pero es mi padre cuando se entere Tanta voz tiene que va a llegar al colegio de San Miguel Si no llega hoy, llegará mañana cuando se entere Señores y señores Aquí entre nosotros están a menos que la hija de Gloria Mairena Aquella cantaora que fue la emperatriz de la copla Ella va a cantar lo que quiera Y acompañá por quien le dé la real gana Que pa' eso es la hija de la emperatriz Entonces de cantar lo que se dice cantar ¿Qué por cantar si me olvidas de todo? Pues canta esa canción que dice Capote de Granalloro Tú aquí, señora niña, malvieronista Tú, tú has tenido que serle pagados a los ojos Vamos, ya no hay remedio Yo te acompañaré aquí Claro que sí, vamos a ver las claves Señores, dale ahí, es una cosa buena ¡Vamos, dale a Gloria! Vamos a ver cómo suena esa garganta Esa garganta... Ay, papá, papá, me han rodado tres cuerdas Hija mía, pues canta con las otras dos Bueno, señores, a ver si dejamos un poquito de sitio Pa' que la niña se pueda desembolver Vamos, niña, arráncale ya de una vez, mierda Que le pongan un crepón a la mezquina A la torre y sus campanas A la reja y a la cruz Y que vistan negro luto las bocinas Por la muerte de un torero Caballero de Andaluz Deludo, todos los cantes Y las mujeres flamencas, polmedras, patas de golas Deludo, los maestrantes Y la moña del umbrante de la guía De la española ¡Vamos, dale! Que va a haber con gran hacia Andalucía, no sé ¡Vamos, dale! Capote de gran allí, o no A negre y moro Una rosa Que te abría ante el toro Igual que una baribota Capote de valentía De su vergüenza prera Que a su cuerpo te señilla Lo mismo que una bandera Como reliquio y tesoro Te llevo en el al Amigo ¡Vale! Que le pongan lazo negro a la jirarda Y a la torre de la vela Y a la alhambra de granal Y también a la bandera roja y guarda Tu silencio en los clarines De la fiesta nacional Que llore Los bandoleros, en los picasos más cercanos de la tierra cordobesa Que lloré Madrid entero, las majas y los cisteros, los reyes y las princesas ¡Ale, gloria, mairena! Señora, ¿por qué lloras? Hoy es un día grande, Pantamilla Capote de trana de oro, anete como una rosa Que te abrías ante el toro, igual que una maridosa Capote de valencia, de su vergüenza torera Que a su cuerpo te señía, lo mismo que una bandera Como reliquio y tesoro Así se canta, niña Tienes bien con un coro de ángeles Puede ser, por eso me sentía yo aquí dentro del rebobo poroteo ¿Cómo has cantado, Gloria? Si tu madre resucita, le das envidia No te burles, Paco, ¿no hago ridículo? El ridículo, dice, has cantado con matrícula de honor Capote de valencia, de su vergüenza torera Que a su cuerpo te señía, lo mismo que una bandera Como reliquio y tesoro Te llego en el alma En la mía Capote de gran adiós Capote de valencia, de su vergüenza Be archí Capote de valencia, de su vergüenza torera